Betancourt se fue en Lanza en Ristre en contra del gobierno por declaraciones sobre la sargento que había sido secuestrada con sus hijos por el ELN. Todo comenzó cuando el ministro de defensa señaló que la uniformada fue imprudente y por eso la secuestraron. A pesar de la liberación de la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos secuestrados por el ELN, las críticas hacia el gobierno no cesan. El ministro de defensa, Iván Velázquez generó malestar al culpar a la propia sargento por el secuestro, en lugar de condenar contundentemente al ELN. La candidata presidencial Ingrid Betancourt fue una de las críticas más fuertes, señalando la incapacidad del gobierno para brindar seguridad a los colombianos. Desde el Partido Liberal también se acusó al ministro Velázquez de revictimizar a los secuestrados. El representante liberal Julián Peinado calificó las declaraciones del ministro como ridículas e indolentes, afirmando que demuestran la incapacidad del gobierno para proteger a los ciudadanos y privilegiar a los criminales en lugar de garantizar sus derechos. Otra vez echándole la culpa a las víctimas, ¿no se les cae la cara de vergüenza? Porque más bien no dice que han sido incapaces de darle seguridad a los colombianos y que ni siquiera los miembros del ejército pueden salir, dijo la política en su cuenta de Twitter. La sargento Karina Ramírez y sus hijos fueron secuestrados cuando se dirigían hacia el municipio de Portul, en Arauca. Después de cuatro días de cautiverio, el ELN decidió liberarlos, acatando las órdenes del César Fuego. Un guerrillero identificado como Alejandro expresó la voluntad de paz del ELN y su disposición para pactar con el gobierno. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a los grupos armados para que no involucren a menores en acciones violentas. Gustavo Petro firmó el decreto que ordena la suspensión de operaciones militares contra el ELN. Durante el miércoles 5 de julio, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 11.17, con el que ordenó la suspensión de operaciones militares y de policía contra el ELN a partir de la medianoche del jueves 3 de agosto hasta las 0 horas del lunes 29 de enero de 2024. La normativa expedida por el Ministerio de Defensa y firmada por el jefe de Estado se conoció horas antes del alistamiento ordenado por el Comando Central COSE de esta guerrilla a todos sus frentes y estructuras como parte del cumplimiento del cese al fuego bilateral acordado en La Habana. De acuerdo con el decreto, el cese bilateral de carácter temporal y nacional podrá ser prorrogado con valoración previa de ambas delegaciones en la mesa de conversación que será instalada en Caracas, correspondiente al cuarto ciclo de negociaciones. Asimismo, se tendrá en cuenta para esto la documentación que entregue el mecanismo de monitoreo y verificación conforme a lo acordado en las partes. El artículo 2 del decreto ordena la suspensión de las operaciones de la Fuerza Pública a partir de las 0 horas del jueves 6 de julio de 2023 contra los integrantes del ELN que hagan parte de las negociaciones de paz y se encuentre dentro de los procedimientos para la ejecución del acuerdo del cese al fuego bilateral y los protocolos.